¿Por qué se llama licuachela? ¿Porque la sirves en una licuadora? Es por la presentación, básicamente. Es la presentación que es del tamaño de una licuadora. Y además es muy práctica, porque mira, si te das cuenta, tiene su asa. Entonces sientes que le estás chupando a las de acá. Vas, vas, llégale, llégale. ¿Qué haces con Ricardo Llanas? Y con Gano Arce, que te cuento que hicimos un intercambio, no te quisimos avisar, es una sorpresa. ¿Con Yolanda? La Yolanda se fue a La Lagunilla, mi barrio. Ahorita se está prendiendo unas cumbias bien locas. ¿Yolanda no le gusta bailar? Bueno, por eso está practicando, por eso justamente. Y entonces yo me vine acá y yo voy a conducir contigo, pero antes me voy a echar un quiebre, con tu compromiso. Salud, bienvenido. Digo, qué gusto, pero a lo mejor ya quiere entrar bailando como yo, porque siempre se ríe de que yo baile. ¿Tú no quieres una gomichela o algo? A ver, ¿cómo voy con ustedes? A ver, ¿cómo se hace la gomichela? De una vez. Cuéntenme cómo se hace, qué mal escrito está todo, ¿eh? ¿Cómo se hacen las gomichelas? Mira, las gomichelas, a ver, aquí tenemos al experto. ¿Qué gusto, Vente? ¿Cómo estás? Bien. Aunque te hayas secuestrado a yo. Sí, ahorita se está prendiendo unas cumbias locas. Pero sin ningún compromiso, yo te acompaño, ¿eh? Yo te conduzco bien bonito. Ándale, vas. A ver, el experto, ¿cómo se prepara la gomichela? Lo primero, el secreto está en el chamoy. En el chamoy, eso azul no parece chamoy. Pero es licuachela. Es una licuachela. Es cualquier chela. Oigan, ¿y esos vasos obscenos que traen qué onda? Ah, son especiales para ustedes. Estas son para las invitadas que van a venir al ratito. Ok. A quien se le antoje. A quien se le antoje. Para quien tenga... También hay de estas, Sira. Está bien, muy bien. Tenemos de todo, presentación individual. A ver, entonces, ¿cómo es la receta? Se le echa chamoy. Tiene que estar bien escarchado. ¿Cómo? A la licuadora. Ni siquiera lo estás poniendo por adentro, nada más por encima. Y luego se le echa chamoy de este. ¡Uy! Chamoy. Tantito polvito. Uf. Que bien escarchado. Y terminamos con... Ajonjolí. Tantito ajonjolí. De todos los moles. Ok. No sabe mal con el ajonjolí, ¿eh? ¿No? No, está chido. Muy bien. Además, tú no te hagas que te da asco el ajonjolí. Si ves a las jirafas, hoy la otra. Ay, no, qué asco, chamoy con ajonjolí. Y bien que le andas besando de lengua las jirafas. No, ya, tí, cómete esto. Es cierto. Limón, ¿y luego qué más? Cervecita sabor piña o tenemos sabor mango. Cervecita sabor piña o mango, dijiste? Sí, claro. Digamos que es la pulpa. Mango. Mango, piña y manzana. Mango, por favor. Mango. Entonces, ¿qué podemos echarle? En mi vida había visto una cerveza así tan... Ah, Javier, ya me estoy relajando. Ya te veo. Ahora, en el 15 de septiembre hubo mucha licuachela. ¿Llícuachela? Muchos puestos. ¿Y te pone muy cañón o qué? Pues, te dan muchas ganas de hacer de la chisa. A mí, yo por eso no tomo mucha... Yo no que tomo mucha cerveza. Yo prefiero, mira, un fuertecito. Un tequilita ya para evitar ir al baño, ¿no? Sí, para evitar. ¿Qué fue eso? No, digo que para como... Ah, ok. Yo no sé. Mucho macho. Ah, muy bien. Salud. La que te saca más pelo en pecho. Mira, romo plateado. Ay, pelo en pecho. Vérate, no soy la piedra con la que choca la ola, ni Dios para perdonar, ¿eh? Ah, ok. Bueno, ya cálmate. Ah, jale. Que no me ibas a ayudar a conducir. Mira cómo estás. Bueno, y luego le echan más de esa cosa que dices que ustedes es cerveza de mango. Más, más, más. Ok. Y luego, ¿qué más? Es el sabor, lo que veo el sabor. ¿Y tanta cosa de esta qué? ¿Tanto adorno? Esto es para decorar, para que puedas tomarte su cerveza con gusto. Pero sí te la vas a tomar, ¿verdad? Pues la voy a probar, claro. ¿Por qué no? Y no vas a revolverle ese menjurje raro que le echaste. Claro. Ahorita, precisamente, para eso. Eso lo mueves. Ah. Es el removedor. O sea, el removedor. Pero ni siquiera licuas. ¿Por qué se llama licuachela? Porque la sirves en una licuadora. Es por la presentación, básicamente. Es la presentación que es del tamaño de una licuadora. Y además, es muy práctica. Porque, mira, si te das cuenta, tiene su asa. Entonces, sientes que le estás chupando a las de acá. Vas, vas, llégale, llégale. Vamos a probar la licuachela. Salud. Esa es la bebida de Monse Joe el día de hoy. Licuachela. Espérate, espérate, espérate. Déjame servirme otro. Ándale, sí, para la salud. Aquí no hay pedo si chupa uno en la tele. No, pero si quieres, no quieres uno de esos así. No, no. Pues sí, mira, para que te veas más exótico. Para ti. Tú no. Bueno, está bien, este pues. Estas malguitas. Ándale, aquí en las malguitas. Aquí le faltó un poco de escarchado. Oh, my God. No, mira, mejor vamos a hacer un invento. Yo me lo voy a preparar. Porque como sí me gustó, como sí me gustó la jonjolí. Mira, le vamos a hacer así a las de acá. Albertano. Así. Sí le gustó la jonjolí con el... Y ahora le vamos a echar un caballito, un caballito de mezcalito, que está saliendo muy bueno. Déjame decirte que el mezcal es una bebida bien, bien, es bien. Ahorita, aparte de que es exótica, te sirve porque te regula tus tigri... ¿Cercos? No, no, tigricercos, no. Tigriségridos. Te regula los tigriségridos, te quita el colesterol, te ayuda a relajar, te prolonga la vida. ¿Qué te por ocho te dijo eso? No, de veras, de veras, está saliendo muy bueno. Bueno, pues, salud. Salud, salud. Salud. Hasta el fondo. Chúpale, chúpale. Ah, Jalero. Sí tiene tapa abajo, ¿eh? Sí te quedó buena. No manches. Salen barro. Como dicen en el barrio... Oye, vamos a presentar a una gran amiga, muy exitosa también, muy talentosa, que está contigo. ¿Cuál de las dos será? Porque hay puro talento en la laguna. Pues mira, ya sé que hay puro talento, las dos son lo máximo las que van a venir el día de hoy, pero hay una que nomás no envejece. ¿Cómo le hace? ¿Verdad? Ay, qué hombre. Es una cosa espectacular, ¿verdad? Y tiene un cuerpo impresionante en la hija de toda su madre. Sí. Y este pasa. Y te voy a decir una cosa, si ella te dice, embárrate popó de borrego en la cara, embárratelo. Porque hay que hacer todo lo que ella diga que se hace porque... Porque si le funciona a ella, seguro nos funciona a nosotros, ¿no? Es espectacular. Maribel Guardia, bienvenida. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Bien! ¿Cómo están, chicos? ¡Qué gusto! ¡Muy bien! ¡Ya me quedaste bailando aquí con la señora! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien servida en mi casa! ¡Muy bien servida en mi casa! ¿Cómo ves el tamaño del trago? ¿Cómo ves el tamaño del trago? ¿Por qué no vamos bailando cumbia loca de aquí a allá? ¡Venga, venga, venga! ¡Mientras, ¿qué quieres tomar? ¿Qué te preparan? Yo que... Ay, Dios mío, yo es que casi me la amo. ¡Tenemos de manzana! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, cuachola sin alcohol! ¡Una, cuachola sin alcohol! ¡Sí, sí, sí! Mira, es que en esa obra que estamos, ya te contamos que estamos en Lagunilla, mi barrio, ¿verdad? Todos bailamos, ¿verdad? Todos, todos. ¿Cómo nos divertimos? ¿No sabes qué obra tan divertida que bien nos la pasamos? Eso gimnasio también, supongo, para ti. Por supuesto. Yo bajé tres kilos. Bailando, bailando. Ay, qué bueno. Sí, porque es que venía de una monotonía, como hice la telenovela. Hice Albertano contra los monzos y estaba en la otra obra de teatro, pero no hacía nada de ejercicio. Y aquí, pues, me tuve que volver a poner al día. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.